Buenas, siguen llegando paquetitos de Wix y de las ofertas del 11 del 11, que la verdad que ya están tardando bastante, porque estamos al día 20 de diciembre, pero bueno, van llegando, o sea, hasta dos meses es algo normal en cosas de China. Y bueno, pues vamos a abrirlo y a ver qué hay dentro. Bueno, tenemos nuevo paquete. Este viene muy bien embalado. Bueno, la caja es bastante amarilla. A ver qué tal. Esto será una guía. Bueno, ahí viene una tuerca. La verdad es que pesa bastante. Instrucciones en inglés. Aquí está el tornillo. Unas llaves. Otra especie de Sera Bulls. Bueno, pues la verdad. Tiene aquí un botón. La encender y apagar. Y listo. La verdad es que el botón es un poco... inseguro, ¿no? Y con esto supongo que regularás la profundidad. También se puede usar así suelta para algún proyecto. En alguna máquina. Bueno. Seguro. Solo viene una de estas. La verdad es que es muy chiquitina. Y supongo que es que era tipo americano. No, son 6'35", que son un cuarto de pulgada. Tengo este juego de fresas. Por ejemplo... Vamos a poner esta. No, esta. No, esta. Esta. Con esto se ha regulado. La verdad es que el cable es súper grueso. Perfecto, porque no lleva un pulsador. Para algunos proyectos te puede venir muy bien, pero para manejar la mano yo creo que es un poco... inseguro. Bueno, voy a probar con una madrita. Muy bien. A ver, es bastante más... más manejable que la grande. Tengo otra fresadora. Tengo otra fresadora. Y la verdad es que es bastante más... más manejable esta. Para hacer así acabados y eso, pues va muy bien. Por otro lado, esta tiene más del doble de potencia que esta. Tiene regulación de velocidad. Tiene mejor agarre. Esto es más... más máquina. Pero bueno, mi idea era la máquina grande fijarle a una mesa para usarla a modo mesa fresadora y atenderla para los retoques. Bueno, y también tiene... A ver, le quitamos esto. Se ha llenado este rim por dentro. No se preocupa. Supongo que aquí irá este tornillo. ¿A qué se le podrá poner? Vale. Queda así. No dice nada de las guías. Me parece que ha sido más clara esta. Está bastante doblado. Entonces vamos aquí telizando. Bueno, evidentemente con una fresa para hacer una ranura. Y la verdad es que es... Voy a poner unas pesas. V Board de pincelme de pincelme de pincelme de pincelme en nuestro bloqueo. A ver, esto está sin cepillar ni nada, así que va haciendo como saltos, pero bueno bastante bien. A ver, me se estufo. Esto es un poco... A ver, mira como se mueve. Bueno si, es para... Ah, mira, vale, vale. Ya lo he entendido. Esto lleva cualquier rodamiento y lo puedes usar para... Para hacer como si fueran las fresas estas. Estas fresas llevan aquí un rodamiento que corre por la madera para que no te metas más de lo debido. Pues esto haría la función del rodamiento. Aquí puedes ajustar la profundidad, bastante preciso, digámoslo así. Y esto si es sólido, nada que ver con esta cosa. Esta es la máquina. Bueno pues la maquinita, la verdad, por un lado bien porque es muy manejable pero por otro lado, lo del botoncito este, no me ha gustado nada. Y el tema de la guía, pero bueno, en principio yo la voy a usar para retocar así un poco las esquinas y tal, y bueno pues puede servir bastante. La verdad es que salió muy barata, os dejaré el link de la que compré yo, aunque como eran las ofertas del día 11 de noviembre, me salió al 50% de descuento. Bueno y cualquier duda sobre las maquinitas estas que os estoy enseñando en los vídeos, pues solo tenéis que ponerme un comentario y lo responderé. No olvidéis suscribiros, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!